Y vamos que esto tiene mucho camino por andar. Yo ya estoy de vuelta, pero ustedes no, así que no paran, no paran nunca. No, 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 no. Gracias a mis compañeras que me dijeron que sí, y a todos ustedes que de alguna manera también lo dicen. Gracias, chicos. Queremos recalcar y hacerle un reconocimiento a la Municipalidad de la Ciudad de Cutralcó y en representación invitamos, por favor, a la señora Coordinadora de Deportes y Juventud de la Municipalidad, señora Liliana Cambia, por favor, aquí al centro de la escena. Bien, la ceremonia de apertura. Ceremonia de apertura del torneo de básquet, con equipo Comahue, Chomalá, Cutralcó, equipo de Neuquén Capital. Aquí le entregaron un reconocimiento a Liliana Cambia, de la Dirección de Deportes de Cutralcó. Bien, aquí están los trofeos que se van a... Están en juego. Equipos de Picún Neufú, equipos de Cutralcó, de Neuquén. Los que están van a jugar hoy. A la salida de las delegaciones. Van a comenzar los partidos en minutos nada más.